La Comisión de la Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen que busca eliminar la Junta Nacional de Justicia que será reemplazada por esta nueva institución, la Escuela Nacional de la Magistratura. La decisión se tomó con 13 votos a favor y 5 votos en contra, lo que generó que esta propuesta de reforma constitucional sea aprobada por mayoría y esté disponible para ser modificada en el Pleno del Congreso. Al remover a la Junta Nacional de Justicia, se van a disolver las competencias que esta tiene para el control de jueces y fiscales supremos. Asimismo, el dictamen plantea una serie de reformas que permiten que el Congreso termine por hacerse cargo de las elecciones de los jefes de la OMP y el RENIAC, ya que se plantea que el nombramiento de sus directivos esté a cargo de una futura Cámara de Senadores debido al retorno de la bicameralidad. Así, el Congreso, a manos del Senado superpoderoso, tendrá influencias e injerencias en los procesos electorales que vienen siendo cuestionados desde el 2016. Ahora que te contamos sobre este proyecto, cuéntanos si estás de acuerdo con que se remueva la Junta Nacional de Justicia. Si quieres seguir manteniéndote informado, no olvides que Esquina con Noticias sale los lunes y jueves a través de las redes sociales y recuerda suscribirte al canal de YouTube de Panamericana Televisión.